Para nadie un secreto El enorme escándalo que existe hoy en mi Panamá Y lo más lamentable y vergonzoso para nuestras autoridades Es que lo que el pueblo sabe hoy de los corruptos panameños Es porque es un producto importado Organizaciones de Frenadeso y Suntrax se aproximaron este miércoles 22 de febrero A las afueras del edificio Avesa en Vía España, ciudad capital de Panamá Van a manifestarse ante los escándalos de corrupción que abarcan a nuestra sociedad Casos como el de Odebrecht, los Panama Papers Están en la mira de los medios y del pueblo panameño Algo que Frenadeso y Suntrax han venido denunciando Por lo cual decidieron aproximarse para realizar una acción de manifestación pacífica Y además hacerle el llamado de atención a las autoridades que están llevando este proceso Porque estamos hablando de que se hagan las investigaciones pertinentes A los medios públicos que le corresponden Ahora hacer las investigaciones y cumplir el mismo proceso Investigando las diferentes administraciones En las campañas electorales Han utilizado responsabilidades Han recibido dinero de sectores privados Que posteriormente los sectores económicamente Han recibido el compromiso de manifestación Y concesiones de obras En pago de lo que ellos financiaron en su campaña política Somos el firme convencimiento que los jerarcas de los partidos políticos tradicionales Como el PRD, el Cambio Democrático El Molirena, el Arnulfismo, el Partido Popular Está involucrado en estos actos de corrupción Igual que empresarios de alto vuelo Empresarios transnacionales Los grandes bufés de abogados Y creemos que a todas esas personas hay que investigar Y hay que ordenar su detención Y además de ordenar su detención Tienen que regresar la plata Y enfrentar la pena de cárcel que corresponde En ese sentido El Ministerio Público está obligado a hacer Su trabajo Investigar Y buscar a los responsables de todos estos actos de corrupción Así que esta acción se enmarca Dentro de una serie de acciones que hemos venido realizando Y que se van a seguir realizando Pero también le hemos dicho al pueblo Que es la hora de la constituyente originaria Para fundar un nuevo estado Un nuevo país Cambiar las reglas que hay que cambiar Tanto en la constitución como en las leyes Para que los corruptos no puedan Seguir haciendo de la suya Con los recursos del pueblo panameño En medio de esta actividad Se realizó una parodia Donde se tiró una alfombra roja Y pasaron los corruptos Que están involucrados y mencionados En estos escándalos de corrupción Figuras como Stanley Mota Federico Humbert Roberto Eisman El diputado Rosas Y otras figuras como Pedro Miguel González Y los expresidentes Mireia Moscoso Martín Torrijo Ricardo Martinelli Juan Carlos Varela Y Ernesto Pérez Valladarés Pasaron por esta alfombra roja Donde el pueblo panameño los repudió Y pidió cárcel para estos corruptos Que han sido señalados en corrupción Con esto Frenadesso mantiene sus acciones de protesta Y llamando al pueblo a continuar estas acciones Ya que la crisis institucional provocada por la burguesía Y la oligarquía de este país Debe ser combatida en las calles Bueno, Frenadesso históricamente Ha venido denunciando Los actos de corrupción e impunidad Que han imperado en los diversos gobiernos Hoy más que nunca Esta lucha se ha redoblado En la medida que Los actos de corrupción han significado Un conjunto de demandas Sociales insatisfechas Que efectivamente colocan A la mayoría de los panameños En condiciones de pobreza Y pobreza extrema Estamos exigiendo Que se le devuelvan Los recursos que han sido Tomados por los corruptos Y corruptores A la población panameña Que se juzgue Y que se encarcele Además a corruptos Y corruptores Desde esa perspectiva Nos encontramos hoy En una acción más De las que fueron definidas En el encuentro de dirigentes Cumpliendo con el llamado El pueblo que está clamando Por justicia y equidad social Porque cese la corrupción Y la impunidad Y porque se creen las condiciones Como efectivamente deben desarrollarse Para una asamblea constituyente originaria Y además se sigue llamando la atención A los medios de comunicación Ya que mantienen el cerco informativo Hacia las organizaciones populares Como Frenadeso y Suntrax Que se usó dicho ese espacio Los medios no están divulgando esto Entre esos TVN MECOM y demás Que deben informar al pueblo Nuestra posición Contra la corrupción Contra la corrupción Constituyente originaria Contra la corrupción Para el pueblo es lo que es el pueblo, porque el pueblo se lo ganó, para el pueblo es lo que es el pueblo, para el pueblo es liberación, liberación.